pero se va a meter uno grabando el señor atomenpo pelle vamos a ver la filita del drive-thru que comienza aquí y como ustedes comprenderán yo no lo voy a hacer pero vamos a ver vamos a ver no quiero dejar algo el vídeo pero como quiera como vamos a seguir viendo ok entonces estamos mirando ok ok bueno seguimos y mamá 2 de la mañana el drive-thru pero no creo que es esto yo creo que hay gente que se va a quedar sin comer en esa filita ay si yo creo que hay gente que se van a quedar sin comer y no hay pica pollo chino abierto ya mira mira donde venderán ya lo que está aquí es una ya no es de la fila del pop es de la fila del pop la gente es de la fila del pop likewise